Soy Eintzina Makazaga y formo parte del laboratorio de fachadas de Tecnalia en el que evaluamos diversos elementos constructivos entre los que destacan los que forman parte del envolvente de un edificio como pueden ser los muros cortina, las fachadas ventiladas, los sistemas ATE la propia cubierta del edificio y para ello contamos con diversos laboratorios en los que llevar a cabo ensayos normalizados para ofrecer una completa caracterización del sistema de fachada en cuanto a prestaciones esos servicios pueden ser comprobar su comportamiento frente a la intemperie su resistencia en pacto, su comportamiento frente al fuego aislamiento térmico, acústico pero además de los ensayos en laboratorio tenemos capacidades para llevar a cabo ensayos in situ y comprobar la correcta colocación del elemento en obra y también podemos redactar protocolos de ensayo a medida para sistemas de fachada de obras singulares son fabricantes a los que ayudamos a verificar que su producto cumple con los requisitos establecidos pero también constructoras, estudios de arquitectura, ingenierías, instaladores, promotoras a las que asesoramos en la correcta prescripción de lo que hay que pedir a una fachada en obra ¿y por qué Tecnalia? porque nuestros laboratorios están acreditados por ENAC además somos organismo notificado para productos de la construcción y organismo de evaluación técnica para ayudar a nuestro cliente en la obtención del mercado CE además tenemos una amplia experiencia en cuanto al manejo de normativas se refiere tanto europeo como internacional como normas EN, ISO, ASTM, UL, CWCT y uno de los puntos fuertes de Tecnalia frente a su competencia es que contamos con bancos de ensayo flexibles capaces de albergar prototipos de cerramientos a escala real y además Tecnalia cuenta con el único laboratorio de fuego a gran escala de toda España que cada una es la experiencia con el mitochondria y esto también se refiere a la técnica de Nile